Lo primero que me gustaría agradecer es al señor gobernador Jorge Herrera. Como se puede imaginar, gracias a mi trabajo, como ya saben estamos en bastantes países en el mundo, concretamente 14 países haciendo proyectos, he tenido la oportunidad de platicar con muchísimos políticos de muchos países, España, Francia, Estados Unidos, Chile, muchísimos. Yo les puedo asegurar que en ningún país del mundo he conocido un político con tanta garra, empuje, ética, como el gobernador Jorge Herrera.